La Cumbia La Cumbia La Cumbia Se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Sabroso Que linda se ve, se ve la rifa morena Dicen que la vieron en la playa llorando su pena Que linda se ve, se ve la rifa morena Dicen que la vieron en la playa llorando su pena ¡Ay! Lucerito Porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Recura Sabrosura Se prendió la fiesta Con Juan José y su banda Café ¡Sabroso! Esta es la danza de la chiva Baila porro, baila el tango Esta es la Guadalajara Donde baila en el guapango ¡Ay! ¡Mujer hermosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!